¿Cómo están chicos y chicas de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal de esta vez de Free Fire Este... En esta vez voy a jugar en modo clasificatoria Viendo que ya soy diamante Pues ya sé un poco más Ya sé un poco más de pelea y estrategia Así que nos vemos en la partida También quiero que vayan a seguir un canal Un canal que también está iniciando Este, se llama Brian Bueno No sube muy buen contenido No sé ustedes, pero para mí sube muy buen contenido Así que lo desbogueamos y listo Vale, nos vemos en la partida Ahora sí En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Ah! ¡Oh, my God! Ok, chicos, me siento un poco mal por la partida Pero por si no me bajaron tantos puntos, antes fueron como cuatro Así que voy a jugar otra Vale, vamos a jugar la otra ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Eres grande, Drake! ¡Ah! ¡Estás bien pendejo! ¡Bien 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 pendejo!